No tienen un perfil concreto. Es un alumno que puede estar en cualquier aula y para cualquier profesor. Pero su comportamiento en el aula, ya desde primaria, da pistas a los profesores sobre si se encuentran ante un alumno con altas capacidades. En la región hay 4.000, muy por encima de la media nacional. La explicación está en que la región desarrolla, desde hace más de una década, protocolos de actuación para identificarlos. Hacer esa actuación cuanto antes para que esos alumnos no se pierdan por el camino porque incluso, desgraciadamente, cuando no se actúa en el momento, pueden desmotivarse. Entonces, sobre todo, es la detección precoz. Para esa detección hay diversos métodos, talleres, evaluaciones y programas específicos. Son talleres de enriquecimiento que se dan en la región en 30 centros para unos 600 alumnos aproximadamente. Y luego, desde el propio centro escolar, a través del enriquecimiento curricular y a través, por supuesto, de la formación de profesorado. Porque son ellos los primeros en identificarlos. Las undécimas jornadas de altas capacidades, organizadas por la Consejería de Educación, buscan actualizar las herramientas para que los profesores sepan afrontar los casos en las aulas. Nos alienta a seguir trabajando día a día para que todos los alumnos llegan tan lejos como su competencia les permita.